¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos nuestra primera invitada como es la doctora Sabrina Espinosa, ella es nutricionista y me viene a hablar sobre la importancia de los carbohidratos en nuestra alimentación para las personas que hacen la salud. Y para las que no hacemos, pues lo importante es cuidar, tener un cuido de nuestra salud y nuestra alimentación, pero bueno, ella nos va a dar más detalles sobre esa importancia para muchos que tal vez no lo manejamos y si lo manejamos, pues no lo ponemos en práctica y lo importante es hacer incidencia. Doctora, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes y es un gusto tocar este tema porque es un tema muy controversial. Miren, muchas personas lo quitan de su alimentación, Darlin, y es una, me van a disculpar, una tremenda locura. El carbohidrato es la base para que nos dé energía a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Si nosotros lo quitamos de nuestra alimentación, vamos a sentirnos débil, la capacidad intelectual va a disminuir. ¿Por qué? Porque el carbohidrato es la principal fuente de energía del cerebro. Además, nos ayuda con nuestros músculos a que estén sanos, nuestro sistema digestivo y también a que no tengamos esos cambios de humor. Pero ojo, carbohidratos se dividen en simples y complejos. Los carbohidratos simples son aquellos ricos, la repostería, la gaseosita, la galletita, el caramelito. Esos son los malos de la película. No estoy diciendo que hay buenos y malos, sino que lo estoy hablando a como hablamos en Nicaragua. Entonces, esos no nos van a dar ningún tipo de nutrientes. Entonces, estos son productos prácticamente, no son alimentos. Mientras que los carbohidratos complejos son los que nos van a mantener saciados porque son ricos en fibra, nos ayudan con nuestro sistema digestivo, nos ayudan con todo lo que les hablé anteriormente. Como les dije, estos son la fuente de energía de nuestro cerebro. Nuestro músculo, ¿verdad? Lo puede almacenar y todo, pero nuestro cerebro no lo tenemos que estar consumiendo día a día. Entonces, es muy importante que no lo omitamos de nuestra alimentación, pero también es muy importante mencionar que la calidad y la cantidad es básica. Por ejemplo, calidad de carbohidratos, estos ricos en fibra, ¿verdad? Que las verduras, que las frutas y la cantidad. A veces nosotros vemos un plato y decimos, ¡ay, qué pobrecito! O un batido que va cargado de nutrientes y decimos, ¡solo eso me voy a comer! Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Que el carbohidrato tiene que ser calidad. Por ejemplo, ¿cuáles podemos mencionar? Aquellos que son integrales, el pan integral. Ah, bueno, pero como la nutricionista dijo en la televisión que el pan integral, voy a pasar comiendo pan integral. No. Como les dije, la cantidad es muy importante. Entonces, en la mañana no dejar de desayunar. Entonces, se pueden hacer un sanduichito, que es un quesito, ¿verdad? No amarillo. Y, ¡ojo! Puede ser queso ya sea el que tenemos en casa, blanco, pasado por agua caliente, sino pues cualquier otro queso. O un pedazo de pollo, cocido, ¿verdad? O lo desmechamos del que sobre el día anterior. Pero la cosa es hacer un buen desayuno. O un par de huevos, por ejemplo, que es proteína, con una tostada de pan, un poquito de mantequilla de maní, si hacemos ejercicio. O aguacate. Entonces, esto es un buen desayuno. No omitirlo de nuestra alimentación, sobre todo aquellas personas que tienen, o que están frente a una computadora y que pasan todo el día trabajando con esto, ¿verdad? Porque estamos en clase también, los jóvenes que están en clase. Si nosotros lo omitimos, vamos a sentirnos débiles, cansados, con sueños, y entonces no estamos haciendo nada. Nuestro cuerpo se está debilitando. Ahora, digamos en el caso, doctora, para los consumos de los carbohidratos, ¿debe de ser 100% conforme va avanzando la edad de la persona? ¿Puede ir disminuyendo o se puede ir incrementando, doctora? Sí. Los carbohidratos, muy buena pregunta. Los carbohidratos van a ir de acuerdo a la actividad física, edad, sexo, y sobre todas las cosas, no sé, en el caso de nosotros las mujeres, ¿cuántos hijos hemos procreado, verdad? Entonces, es muy importante esto, esto que ella mencionó, porque a veces nosotros, es que yo estoy más mayor, entonces tengo que quitar los carbohidratos porque me voy a engordar con facilidad. Mejor quitemos la chivería, mejor quitemos los postres, porque entre más mayor estamos, me voy a tomar una tacita de café con mis amigas, o una tacita de té y me voy a comer una rica repostería, ¿verdad? No les digo que no se la coman, pero de vez en cuando no hace daño, no es malo. Entonces, recordemos que todo lo que es azúcar se pega a nuestra pancita, ¿verdad? Entonces, los carbohidratos, eso es lo malo de ellos, de que tanto consumo, sobre todo si es carbohidrato simple o carbohidrato de mala calidad, se nos va pegando en nuestro abdomen. A nosotros consumir, tenemos que elegir la calidad de la comida que nos vamos a consumir o vamos a comer. Entonces, a nosotros elegir carbohidratos de buena calidad, vamos a tener un sistema digestivo en óptimas condiciones, vamos a asimilar bien aquella, por ejemplo, la capacidad intelectual, no va a estar débil nuestro cerebrito, ¿verdad? Vamos a tener energía, no vamos a andar de mal genio. Hay personas, inclusive, que quitan los carbohidratos en un plan alimenticio, una dieta, ¿y qué pasa? Después con el tiempo hay un rebote. Ahí es donde nosotros vemos el rebote de estas personas, ¿por qué? Porque no es un plan balanceado. Es un plan inventado. Entonces, si ustedes tienen un plan balanceado de acuerdo a su actividad física, edad, sexo, de acuerdo a los, en el caso de las mujeres, si están lactando inclusive, eso porque se tiene que subir en el caso de la lactancia, en el caso de hacer ejercicio. ¿Sabes que estoy haciendo ejercicio? Y me dijeron que o coma de todo o que solo coma proteína. No, el comer solo proteína nos puede afectar nuestro riñón. Vamos a tener un problema de nitritos o urea en orina y entonces va a funcionar el doble de riñón. Si bien es cierto, ¿verdad? Nuestro cuerpo se puede desintoxicar solo, pero imagínense ustedes, subimos la cantidad de proteína y bajamos la cantidad de carbohidratos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo valoremos o que visitemos a un nutricionista, a un experto en la materia, para que haga el balance de estos alimentos. Doctor, en el caso, digamos que si no consume el total de carbohidratos, ¿hay algún problema en el cuerpo? Claro que sí, nos vamos a sentir muy débiles. Como te digo, nos vamos a asimilar, siempre vamos a vivir con sueños molestos, sobre todas las cosas porque el cambio de humor es notable. Con sueños cansados, siempre nos vamos a ver cansados porque recordemos que los carbohidratos, el cuerpo los transforma en glucosa, que es la energía de nuestro cuerpo. Entonces, esta glucosa va a diferentes partes del cuerpo, principalmente el cerebro, y nos ayuda, por ahora les digo, carbohidratos de buena calidad. Entonces, no es adecuado que los quitemos de nuestra alimentación. Por lo menos tres, cuatro porciones en el día, pero esto va, ojo, dependiendo, porque un plan nutricional se hace personalizado, dependiendo de la persona. Cada persona tiene su plan alimenticio personalizado. Y de acuerdo a eso se hace cuánta cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas, que estos son los macronutrientes, y se llaman macronutrientes porque son los que el cuerpo más necesita. Doctora, en este caso, digamos, ¿cómo la persona puede llevar ese orden, digamos, de consumo de los carbohidratos, si lo puede hacer en la mañana, mediodía o por la noche? ¿Cómo debe de ser, doctora? Bueno, principalmente en la mañana. Metemos el carbohidrato porque después pasamos trabajando, ¿verdad? O vamos al colegio, entonces el carbohidrato debe ir más en la mañana, al mediodía, esto es muy importante, hagamos el balance. A veces comemos espagueti, arroz y plátano cocido o ineo o maduro. ¿Dónde está la proteína? Buena combinación. Esa es la combinación del mica, generalmente. Y realmente, ¿cómo lo podemos balancear? Ok, queremos pasta con quesito rallado, en lugar de la crema pongámosle yogur natural, y una buena ensaladita de lechuga con tomatito, gracias a Dios que en nuestro país siempre tenemos esos vegetales, estos nutrientes ahí, ¿verdad?, a la disposición. Lechuga, tomatito, zanahoria, lo ponemos bonito el plato en medio de espagueti y quesito rallado. ¿Y si le agregamos tortilla, doctora? Ay, imagínate, peor. Entonces, podemos comer tortilla en mediodía, pero si comemos tortilla no comamos arroz. Bueno, pero esto va a ir dependiendo de la actividad física, porque podemos comer pollo, tortilla, un poquito de arroz, ¿verdad?, la ensalada, pero dependiendo de lo que nosotros, pues si es una persona sedentaria no puede estar consumiendo mucho carbohidrato, porque eso lo pasa sentada y esto, recordemos que va sumando. Y el carbohidrato al final del día, ¿verdad?, se convierte en triglicéridos, triglicéridos y los triglicéridos se convierten en colesterol. Entonces, ¿y a dónde se acumulan estos bandidos? En la pancita, las lonjas, Dios santo. Entonces, ese es el terror de las mujeres, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar cómo cuidar nuestra alimentación. A veces decimos, ay, es que es la tiroide. A veces no es la tiroide. Podemos hacernos el chequeo, la evaluación clínica y podemos ver que a veces nuestra tiroide, a veces se altera un poco por el desorden alimenticio que nosotros tenemos. Muchos pacientes están teniendo muchos problemas ahorita de desorden alimenticio y por ende, ya como resultado, un sinnúmero de patologías crónicas que después son irreversibles. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. O sea, lo que digo el vecino, yo me lo voy a comer porque el vecino lo hizo bien y son cuerpos diferentes, metabolismo diferente, esto lo tenemos que tomar muy en cuenta. Otra cosa que quería enfatizar es el agua. El consumo de agua le va a ayudar mucho. A veces nos gustan mucho los refrescos naturales. Recordemos que si nosotros nos hacemos un refresco natural, ya sea de naranja, de piña, lo que sea, ahí va la fructuosa que es el azúcar natural de la fruta, ¿verdad? Y si le echamos azúcar, Santa María Divina. Entonces, el doble de azúcar va a subir, lógicamente, los carbohidratos nos estamos disparando y por ende, la glucosa nos puede alterar más en un paciente que diabético. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero entonces, digamos, en este caso, las personas debemos de tener claro, pues, que no son malos, sino que hay que saber en qué momento y cómo consumirlos, que es importante. Exacto. Cómo consumirlos y escoger los que son complejos, o sea, los de buena calidad, los que tengan fibra, los que nos mantienen saciados. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Los dulcitos, los postres, que son tan ricos, reposterías y eso, hay que dejarlos para un gustito de vez en cuando, de a los 15 días, que nos demos un gustito, está bien. Pero si lo vamos a hacer también esto, hay que tomar mucha agua antes y después. El agua no me la omitan, que el agua es su mejor aliada para las personas que quieren, sobre todo, perder esas libritas que andan por ahí. Bueno, doctora, y para mayor consulta de alguien, pues, que quiera llevar una buena dieta, una buena alimentación, ¿dónde la pueden localizar? Claro que sí, estamos en redes sociales, como licenciada Sabrina Espinosa, nutricionista clínica, o el número de la clínica, que es el 278-0996-8754-8755. Cualquier cosita, solo nos llaman, ¿verdad? Y aquí nosotros, con los chicos, vamos a estarle dando ahí, desarrollando un buen tema para satisfacer las necesidades o las dudas que tengan de salud. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este importante tema. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Noticias 12 Nicaragua, www.canal12.com.ni.